¡Hola, Maestro Mike! ¡Hola, chicos! ¿A dónde van? ¡Vamos a entrenar! ¡Vaya! ¿Les gusta? Mucho. ¿Te hiciste algo? Claro que sí. Eran pequeños, pero ahora son como salchichas. Cuida tu boca. Tengo labios grandes. ¡Hola, Maestro Mike! ¡Hola, Maestro Mike! ¡Maestro Mike! ¡Maestro Mike! ¡Vaya! ¿Qué significa esto? Mejoramos nuestros labios. Nos queda bien, ¿no? Maestro Mike, mire toda la gran belleza de la academia. Ya veo, gatitas. ¿Y ustedes? ¡Por supuesto! ¿Ashley? Yo también. ¡Qué belleza! Casi como un bulldog. Sí, es un poco raro, pero me gusta. Estela, ¿tú también ves esto? Sí, Maestro Mike. Estoy sorprendida por las chicas. Por alguna razón, todas decidieron agrandarse los labios. Me pregunto, ¿quién puso ese ejemplo? ¿Por qué otros pueden hacerlo y nosotras no? Nosotras también queremos labios lindos. Maestro Mike, ¿no están prohibidos en la academia los labios grandes? Espero que no haya nuevas normas. Todas las chicas persiguen la belleza. ¡Lo entiendo! Todas las chicas persiguen la belleza. Estela, ¿por qué te tapas la cara con tus manos? Dímelo. Maestro Mike, es porque hoy no me he cepillado los dientes. Estela no se cepilló los dientes. Sí, olvídalo. Todos a clase. A clase. Ahora. ¿Qué, Estela? ¿No le gusta al Maestro Mike? Por cierto, no te quedan muy bien. Chicas, ¿por qué no hay entrenamiento hoy? Estoy aquí preparado. Estoy listo. Vienen y dicen que no y ya está. ¿No hay entrenamiento? Michael, tienes que entendernos. Verás, hoy no podemos hacer mucho ejercicio. Hemos hecho un pequeño procedimiento. ¿Aún no has entendido? Pues no. Acordamos tener un entrenamiento. Michael, te conocemos desde hace mucho y aún no te has acostumbrado a nuestros cambios. Verás, Michael, hacemos cosas de vez en cuando. Ya sé. El cabello. Labios. En realidad fue tan raro. Yo invité a una esteticista y las chicas no paraban de decir, nosotras también. Y de todos modos fue así y ahora todas tenemos unos labios preciosos. ¿Te gusta? Bueno, como no hay entrenamiento, jugaré baloncesto. Michael. ¿Qué? ¿No te gusta lo que hicimos? Me gusta. Lo que no me gusta es que no me hayan avisado. No estaría aquí. Estaría jugando básquet con los chicos. No es justo. Bueno, somos chicas. Michael, espero que no te enfades con nosotras por eso. Bueno, nos perderemos el entrenamiento de hoy. Y mañana prometemos que entrenaremos el doble. Bien, trato hecho. Pero me deben una. El sábado jugaré baloncesto luego de entrenar, ¿sí? ¡Michael! ¿Qué pasa? Hicimos un trato. Muy bien. En lugar de hacernos un cumplido, nos pone condiciones. Muy bien, Michael. ¿Sin rencores? Muy bien. Jugaré básquet. Rayos. ¿Es que no ve el cambio en nosotras? Michael estuvo media hora hablando con nosotras y no vio que agrandamos nuestros labios. Chicas, es que los chicos se han acostumbrado a nuestra belleza. Ah, me pregunto cómo reaccionarás, Zachary. ¿Notará el cambio? No lo creo. Los chicos solo tienen básquetbol en la cabeza. Bien, chicas. Como hoy no tenemos entrenamiento, sugiero que vayamos ahora a la cafetería y luego a clase. ¿Por qué se ríen? Ashley, ¿no puedes beber más? Mojas todo. No me acostumbro a los labios. Sí, supongo que la vida no es fácil con esos labios. Solo tienes que acostumbrarte. Big, ¿qué es tan gracioso? Ashley, le sale todo por la boca. Pero tiene unos labios bonitos y me lo pones difícil para ser hermosa. Chusha, qué labios. Eres preciosa. Gracias, Big. Lo sé, pero quiero ser aún mejor. Quiero que mis labios sean como los de Diana. Una muñeca. ¿De muñeca? Sí, Big, de muñeca, pero heriste mis sentimientos. ¿Acaso me pueden dar una pajilla? Me temo que eso no ayudará. Ashley, te molestan los labios. A mis labios no les pasa nada. Solo tengo que acostumbrarme. Parece que no te vas a acostumbrar. Hola, Chusha. Hola, Big. Hola, Bulldogs. ¿Qué están mirando? Van a quedar ciegos. ¿Ashley? Hola, conejitas. Bebe limonada, Ashley. Espero mi pajilla. Oh, vaya. No esperaba eso de Ashley. Diana, creo que tu ejemplo es contagioso. Primero, las conejitas nos hicimos los labios. Luego, las gatitas. Y ahora, si yo, Ashley. ¿Qué van a tomar, conejitas? Limonada, Big. Muy bien. Limonada para las conejitas. Ven aquí, limonada. ¿Qué se supone que significa esto? Que todos en la academia tienen labios y yo no. Soy corriente. Ven, como me miran las conejitas, deben estar celosas. De mí. ¿De qué están celosas? También tienen bonitos labios. Ashley, te miran así porque eres una copioneta. Sí, copioneta. Repites todo. No repetí nada. Quería hacerlo y lo hice, ¿de acuerdo? Me pregunto cómo reaccionará Estela cuando vea que nos aumentamos los labios. No, para eso no importa. Exacto. No deberían preocuparse. Somos adultas, hicimos lo que quisimos. Como sea, no es la primera vez que me opero los labios. No creo que esto moleste a nadie. No ha molestado a nadie antes. Bueno, antes no, pero ahora veo que Ashley se ha aumentado los labios. No, pa. Ashley no es una de nosotras. Shusha, date prisa. Limonadas. Tenemos clase en 15 minutos. Enseguida, conejitas. Shusha, y una pajilla para Ashley. Big, basta. ¿Quieres molestarme? No. Hola, chicos. ¿Por qué no vienes al entrenamiento? ¿Faltas a propósito? Las chicas te dejaron salir del entrenamiento. ¿Qué hiciste? La única explicación es que las llevé a la cafetería y les pagué la cuenta. ¿Para jugar? No, chicos. Es que hoy es el día libre de las chicas. ¿Qué? ¿Qué? Se operaron los labios y no pueden. Ah, labios. Está claro. Es Nastia la que va a andar así. Vamos, chicos. Ellas quieren ser hermosas, por eso trabajan en ellas mismas. No sé, ni me di cuenta de qué se habían hecho en los labios las chicas. Michael, es porque estamos acostumbrados a verlas así. Es cierto, destacan tanto entre las demás chicas. Son sus labios. Tenemos un partido que terminar. ¿Cómo vamos? Timmy y yo tenemos la delantera. Muy bien. Juguemos tres contra dos. Sí, Michael está en nuestro equipo. Claro que lo haré. ¿Quieres? ¡Lánzala! Cuarenta y nueve. Ok, mi árbol favorito se quedará aquí. Bien. El globo. Y el gato para la suerte. Y mi librito. Basquetbolistas, ¿para qué presumir nuestros labios son mejores? ¿Quién dice que sus labios son los mejores? Tengo labios como los de Diana. Tengo los de Nopa. Y yo, yo tengo los mejores labios. Bien, chicas, ¿podemos dejar de hablar de labios? Buenos días, maestro Mike. Buenos días, chicas. ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? Sí, sí, todo el mundo se hizo los labios. Bien, chicas, no hablemos de labios ahora. Centrémonos. Hoy tendremos un examen. ¿Estamos listas? Nosotras también estamos listas. Diana, no lo entiendo. Están todas conspirando. ¿Es que todos se agrandan los labios? Diana, no somos solo nosotras. Es toda la academia. Incluso Ashley anda por ahí con salchichas. ¿Qué pasa con Ashley? Estela está en la recepción con el labio inferior hasta la barbilla. Básquetbolistas, no parece que le hayan hecho nada a sus labios. Tal vez ustedes solo se pusieron un poco de lápiz labial. Pero nosotras... Chicas, ya basta. Aquí vamos de nuevo. Les daré sus exámenes y harán las respuestas, ¿ok? Maestro Mike, no tiene de qué preocuparse. Las chicas solo querían presumir. Sí, estoy sorprendida. Ayer charlamos con una esteticista y hoy todo el mundo ha venido con labios exuberantes. Sí, estoy en shock. Deben estar vigilándolo todo. Y alguien estaba espiando. Nadie estaba espiando. Es nuestra decisión y solo somos lindas. Y conejitas, ustedes nos copiaron. Sí, sí. Ustedes repiten, Toto. Mi cabeza. De acuerdo, chicas. Se hicieron los labios. Yo ni siquiera las voy a castigar. No lo discutamos hasta salir, ¿de acuerdo? Y lo vamos a discutir. Discutir. Maestro Mike, por supuesto que usted no nos va a castigar. Porque hasta Estela, la administradora, se pasea con labios enormes. Uf, ya basta. Hoy de verdad me hicieron enfadar. Hoy no habrá ningún examen. ¡Guau! Pero no se emocionen. Llamaré al director. ¡Maestro Mike! ¡Chicas, ¿de qué va todo esto? Quiero saber quién dio este ejemplo primero a la academia. ¡Diana! ¿Qué cosa? ¿Es mi culpa? Bueno, en realidad sí. Hicimos lo que tú hiciste. Y luego siguió, y siguió, y siguió. Maestro Mike, si no fuera por Diana, nadie haría nada con los labios. Sí, fue Diana que nos provocó a todas. En realidad, cuando lo piensas... ¿Y qué? Llevo pintándome los labios desde los 15 años. Blondie, cállate. Eso no es verdad. Bueno, ¿quién lo va a saber? ¡Blondie! Tenemos un problema. Todas las chicas vinieron con labios grandes. Maestro Mike, no olvide hablarle al director sobre Estela. Sí, no somos las únicas con labios grandes. Nunca en mi vida hubiera pensado que Estela se operaría los labios. Sí, no paraba de decir, ¿cómo pueden hacer eso? Sí, no solo estudiantes, sino Estela. ¿Qué? No le oigo muy bien. Ah, también se ha agrandado los labios. Estoy sorprendido. La directora también se operó los labios. Es una chica. Bien, chicas, examen. ¡No! Chicas, escribamos un examen. Nopa, ¿no te ha escrito Tomás? No. Rayos, de todos modos, Michael ya les contó todo. ¿Y qué, Diana? No es la primera vez que hacemos esto. No creo que los chicos se den cuenta. Y creo que, en cualquier caso, ahora los chicos están discutiendo sobre nuestros labios. Kirill me dijo una vez, ¡Ah, Diana, qué bolas de masa tienes! Diana, ¿de verdad Kirill te dijo eso? Sí, lo hice una vez. Diana, tú tienes bolas de masa y yo tengo labios bonitos. Loren, ¿puedes parar? ¡Qué mosca tan repetitiva! Chicas, basta de hablar. Vayan al grupo, hagan clic en el link y empiecen el cuestionario ahora. ¿Qué? Maestro Mike, 120 preguntas. Oh, Dios mío, ¿vamos a hacer este examen hasta la noche? Chicas, para el examen tienen 90 minutos. Empiecen ahora. Diablos, no entiendo esta tendencia. Chicos, tengo miedo. Estoy bebiendo y sale todo, incluso con una pajilla. Sí, lo busqué en internet. Efectos secundarios del aumento de labios, pérdida de sensibilidad, flacidez y ese tipo de cosas. Oh, ¿en serio? Rayos, Ashley, tienes problemas. Tengo miedo, continúa. No lo entiendo. Hay unos términos aquí. Dame eso. Vaya, hay toda una lista. Tres páginas. Bulldogs, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no están en clase? Ashley está en problemas. No siente sus labios. Debe ser tu primer aumento de labios. Eso sucede. Ahora me da miedo mirar a Nopa. Cuando ellas aumentan sus labios, lucen así. Estela. Basquetbolistas, justo los hombres que necesito que firmen. Estela también. ¿Se operó? No creo que nada haya cambiado. Creo que sí. Sus labios han cambiado. Creo que es lápiz labial. Basquetbolistas, ¿qué están haciendo? Firmen. Hola, basquetbolistas. Ashley. ¿De qué se ríen? Verás, Ashley, a nadie le gustan tus labios. Son feos. No, Mario, se ven bien. No, Ashley, ¿no te queda bien? Todos hablan mal de ti, ¿sabes? Hasta Bigel Bobo se burla de ti. Estela, ¿no te sientes bien? Tus labios están bien. Ah, ¿es la primera vez que ven labios grandes? Bueno, no, pero tus labios son demasiado grandes, de hecho. Sí. Demasiado. ¿Estás copiando a las conejitas? No imito a nadie. Quise hacerlo y lo hice. Firmen y lárguense. Ah, no tenemos bolígrafo. Entrenamos. Basquetbolistas, les doy todo. Hasta mis bolígrafos. ¿No quieren nada más? Firma por nosotros. Están locos. Vayan a reírse con sus conejitas. Estela, estás preciosa. Gracias, Mario. Hermano, ella te esquivó. No, está molesta por los basquetbolistas. ¿Cómo? Aquí dice que podría perder la sensibilidad labial total. Yo te lo dije. No deberíamos haber hecho eso. Pero quiero ser linda. Ashley, eres tonta. Todos se burlan, hasta los basquetbolistas. Incluso Vic se burlaba de ti en la cafetería. Era con las conejitas. Ellas son unos patos y yo soy una lindura. Entonces no se sienten aquí o llamaré a la directora. Vámonos, Estela no está de humor. Muy bien, chicas. Como hoy no entrenamos, tendremos que lavar nuestros uniformes. Mis uniformes están limpios. No tengo que hacerlo. Nastia, todos llevamos nuestros uniformes a lavar. Escuchen, los chicos no aparecieron hoy. Tal vez no están en la academia. No, ellos están en la academia. Si no lo estuvieran, no estarían desaparecidos. Ahora están jugando al baloncesto. Como siempre, tarde. Hola, chicas. ¿Qué les parecen nuestros labios? Nastia, ¿notaste algo en mí? Ja, ja, ja. Qué gracioso. Chicos, esto no tiene nada de raro. Nos agrandamos los labios. Y tú, Zachary, no te ves bien así. No lo creo. Calma, chicos. Les queda bien a las chicas. Ni siquiera me di cuenta al principio. Pero vimos a Estela. Estela tiene labios de verdad. ¿Y Ashley? ¡Salchichas! ¡Muy dog Ashley! Para ser sincera, me sorprende que casi todos los de la academia se hicieran los labios. Excepto Shusha. Supongo que decidió no seguir el ejemplo de los demás. Me sorprende que todo el mundo nos esté observando. No se pierde ni un solo paso que nosotras hagamos. Kirill, ¿no te gustan mis nuevos labios? ¿Está bien? ¿Solo bien? ¡Genial! ¿Sabes una cosa? Me decepcionas, Kirill. ¿Te decepciono? Tú te hiciste los labios. Todas en la academia lo hicieron. Sí, las gatitas y basquetbolistas también los agrandaron. Y la cancha estaba vacía. Las basquetbolistas no entrenaron hoy. Nastia, tus labios son demasiado grandes. Zachary, mañana serán normales. Es solo hinchazón. Me pasaba cuando boxeaba. Una nueva receta para aumentar los labios. Guante y pintal labios. ¡Chicos! Muy bien, silencio. Eso espero. Tomaremos nuestras cosas y nos vamos a casa. ¿Qué quieren? También vamos. Y vamos a ver una peli de terror juntos. Una película que no diremos cuál es. ¡Vámonos! Sus labios parecen palpitar. No pasa nada. Es demasiado. ¡Chicas! ¡Ya basta! ¡Oh, Dios mío! Todos están locos. Está bien, me gusta. ¿Y qué te gusta de aquí? Shusha, deja de estar celosa. Tú misma me has dicho que quieres agrandarte los labios. Quería, pero cambié de opinión. No le di dinero. No le pregunté. Está celosa y se excusa. Estela, no tenemos nada de qué hablar. Vamos, Vic, tenemos que hablar. Básquetbolistas, gatitas, que sea la primera y última vez que esto sucede. Maestro Mike, en realidad somos adultas y no somos las únicas. Sí, las conejitas también tienen los labios grandes. Ellas lo hacen todo el tiempo. ¡Hola! ¿Qué es lo que pasa? El maestro Mike nos está regañando. Siempre culpa de las gatitas. Míralas. Nastia, no, Patiana, mire sus labios. Ya lo veo. Labios. Chicas, estoy sorprendida. Absolutamente todo el mundo con labios agrandados. Vengan, vamos. Diana, necesito hablar contigo. Sí, maestro Mike. Diana, quiero hablarte sobre esto de los labios. Ha ido demasiado lejos, en serio. Maestro Mike, no es culpa mía que todos en la academia hayan decidido a aumentarse los labios. Es su decisión. Diana, lo entiendo, pero eres su ejemplo. ¿Su ejemplo? Ellos solo me copian. Eso digo. Tenemos que hacer algo con esta situación. Diana, no te excuses. Es culpa tuya. Operaste tus labios y todas lo hicieron. ¿Por qué hay que ser diferentes? Ya ves, agrandaron sus labios y todos lo repiten. Maestro Mike, no es culpa nuestra. Cada uno tiene su propia cabeza sobre los hombros y decide por sí mismo. Verá, maestro Mike. Ni yo ni las conejitas tenemos la culpa. Básquetbolistas, ¿qué están haciendo? Vamos. ¡La seguimos! ¡Adiós! ¡Ellos se burlaron! ¿Qué? ¡Sacari, tus labios son igual de grandes! Estela, ¿sabes lo que dijo la directora? ¿Se quejó con la directora? Sí, y también agrandó los labios. Maestro Mike, es la moda. Sí, Estela, moda. Somos chicas a la moda. Muy bien, basquetbolistas, ahora vamos a ver una película con ustedes. Y ni una palabra de nuestros labios. Silencio. Si algunos de ustedes se ríen. Se acaba la película y los basquetbolistas se marchan. Trato hecho. Nos gustan sus labios. En serio, chicas, basta de bromas. Es suficiente, chicos, no más bromas. Chicos, qué sorpresa. Todas las chicas en la academia agrandaron sus labios, ¿se imaginan? Escriban en los comentarios. Creo que todas las chicas decidieron copiar después de las conejitas. ¿Qué les parece? Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen los nuevos episodios. Nos vemos pronto y... ¡Adiós! ¡Vamos, basquetbolistas!